¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anoche, no pude hablar con vos todo lo que hubieras querido, pero ahora me vas a escuchar. Primero, no quiero más despelotes como el de ayer en esta casa. Claro, ¿no? Segundo, dejá de ser cómplice en las locuras de José. ¿De qué locuras hablas, papá? No... Tomás, Dolores tiene razón. José es muy chica, no puede hacer lo que se le venga en gana. Bueno, si Dolores la persigue, papá. ¿Qué estás diciendo? No la persigue. La cuida, que es razonable, corno. Yo la... No, 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 pará. Yo la trato a... Pará, no puede dejar el colegio porque quiera. No puede andar todo el día vagando por ahí. ¿Y vos la cuidás? Eso es lo que me estás diciendo. Bueno, la mejor manera de cuidarla, ¿sabés cuál es? Pedirle que pare con todas las zafadas que hace día a día. Está bien, papá, ¿sabés qué? Yo voy a hablar con ella, le voy a pedir que se calme un poquito y listo. ¿Ya tranquilo? Me parece bien. Señor, tiene una llamada desde Bailocha. Gracias. Hola, Juan. No te asustes, aproveché que Paula salió un ratito para llamarte. Bueno, ¿cómo anda todo? Bárbaro. Y Paula está re bien. Bueno, me alegro, pero por favor, no te descuides ni la descuides, ¿eh? No, pero sí, quédate tranqui. Ah, escuchame una cosa, estaba pensando que no se habrán equivocado con el diagnóstico. No, te digo, ¿sabés por qué? Porque si Paula estuviera tan enferma no podría hacer todas las cosas que hace. No para ni un minuto. Ojalá, Juan, ojalá. ¿Llegaron los resultados? No, 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 todavía no. Pero no te preocupes, ustedes disfruten que en cuanto yo sepa algo, te aviso, ¿ok? Mi amor, mirá lo que compré. Ah, bueno, te mando un beso, chao, chao, chao. ¿Por qué no hablabas? Bueno, hablaba con tu tío, llamó para ver cómo estábamos. ¿Pero y por qué no me pasaste? A ver, ¿qué compraste, ché? Qué bueno. Amor, no me cambies de tema, quería saludarlo. Lo que pasa es que, bueno, no sé, estaba muy apurado por ir a la clínica. Igual te mando un beso, el cual yo estoy dispuesto a darte. Te lo dejo. No sé cómo se usa. Yo tampoco sé cómo se usa. Yo marco, cuando de golpe está sonando es que estás llamando a alguien, ¿entendés? Pero no necesito nada. Yo me quedo más tranquilo si lo tenés. No necesito nada. Además, si necesito algo, te lo pregunto ahora que estás acá. ¿Te puedo preguntar? Sí, ¿qué me querés preguntar? ¿Qué pasa con la abogada? Nada pasa, te dije, me vino a hablar del caso. No te creo, yo vi cómo se pusieron cuando llegué. Pará, Darío, pero no tiene... Un hijo pasa entre vosotros. Ella está esperando un hijo mío. ¿Y Dolores? Dolores ya lo sabe. No. Sí. Yo no estaba saliendo con Dolores. ¿Entendés? Nos cuidamos, pero hubo un accidente. Se rompió. Y la embarazada es muy complicado. Pero Dolores... Dolores y yo terminamos. Vine a verte. Te extrañaba. Te quiero llenar de besos. Cosita, mamá. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? No, no me digas, José. José, no tendría que haberte dejado ir a casa de Tomás a buscarla sola. ¿Estaba ahí? Sí. No tiene límite. No tiene límite. Se mete en la casa de su noviecita. ¿Para qué? ¿Para que la apañen? Pero, por favor, esos padres tampoco no tienen criterio. No. Es un chico malcriado. No, no. Ese chico no está bien. No, Germán. Germán. Federico me ayudó para que José vuelva a casa. Están de acuerdo con todo lo que yo dije. Se puede contar con ellos. Bueno, les queda un poco de criterio entonces. Con lo que no se puede contar es con José. Ella va a volver a hacer lo mismo. No, yo ya hablé con ella. Y aunque no le guste, va a hacer las cosas bien. Ya está. Me permito dudarlo. Dudalo. Pero las cosas van a cambiar. Si vos lo decís, así será. Renata, ¿cómo estás? Muy bien, venido. Apareciste, te estuve buscando. Para reconciliarte, ¿no? No, para darte esto. Una cartita. Buenas tardes. Benjamín, tengo que aclarar algunas cositas con vos. Te espero frente al cine a la 17, Greta. Parece que se me viene la noche. Esa pendeja al final se salió con la suya. Sí, bueno, pero lo que no me cierra es que Mauro haya conseguido dónde instalarse, ¿viste? Bueno, debe ser cierto, Tere. Esa tarada no sabe ni mentir. Si andás a ver la tranza que hizo mi hermano, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Estoy harta de todo esto. No quiero hablar más ni de él, ni de ella, ni de nadie más. Me va a mi casa. Bueno, ¿así cómo vas a ser? Voy a inventar que me siento mal, no sé, algo. ¿Clara, se la vas a dejar así servita en bandeja? Tere, no tengo fuerza ni para insultarla. Si tomás esta pastillita vas a ver que te vas a sentir mejor. A mí me parece que vos te estás por pescar una gripe, ¿eh? Tendrías que acostarte y vas a ver que estarías mucho mejor. No, no, prefiero quedarme acá. No quiero estar sola. Ay, nena, ¿por qué? ¿Qué sentís? Siento que estoy haciendo todo mal. Pero, Clarita... Primero me gustaba Tomás. Lo arruiné todo. Después me enamoré de Mauro. Y tiene razón, lo único que hice fue complicarle la vida. ¿Sabés qué pasa, mi amor? Uno no puede obligar a otro a que la quiera. Y entonces, ¿cómo se hace? Vos lo que tenés que hacer es esperar. Tranquila, esperá. Y va a llegar el chico que se enamore de vos. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, deje que su abuelita le haga unos buenos achuchones y unos mimos que se los merece y los necesita, ¿eh? Bueno, mandame rápido el pedido que quiero tener lo último que se edito. Bueno, quedamos así. Chau. Chau, gracias. ¿Así que sos el nuevo encargado del CD? ¿Qué bajo caíste, negue? Mirá, Teresa, es un trabajo como cualquier otro, ¿sabés? Y además, si mal no recuerdo, vos estabas enamorada de un encargado de CD o no. Además, prefiero trabajar acá antes que trabajar con tu papito que estafa a la gente. Mirá, callate la boca antes de hablar de papá, ¿está bien? Él te dio una oportunidad de trabajo y no la supiste aprovechar. Además, no entiendo, ¿te peleás con él para salvar a esa familia de mierda? Papá está foda a esa familia, Teresa. Ah, sí, lo que nos hicieron ellos a nosotros, ¿qué? Vos no tenés idea de a qué se dedica. No, no me interesa. ¿No te interesa a qué se dedica a tu viejo? Qué cómoda sos, ¿eh? No, no me interesa. Yo lo único que sé es que papá siempre fue de frente, no como mamá. Se vive escondiendo todo el tiempo, pero como a vos te parece cómodo, te venís a acercar a ella ahora, ¿no? Vos me hablás de comodidad a mí. No, 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 no es por comodidad, no es por comodidad. Yo prefiero estar con la gente que reconoce sus errores antes que estar con alguien que tiene doble moral, ¿sabés? No tengo nada más que hacer acá. Teresa, Teresa, esperá. ¡Tere! Pará, Mauro, déjalo. Es que no puede seguir así, mamá. Parece que no fuera de nuestra sangre, no puede seguir así. Bueno, dale tiempo. No, 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 no puedo. Está muy resentida, ¿no? Pero si yo se lo pude dar, ¿por qué no se lo vas a poder dar vos? ¿Vos cómo estás? Ahora que vos estás acá, estoy mejor que nunca. Aguanta un segundo más sin verte. ¿Pasa algo? No. ¿Seguro? ¿Violé? Mirá. Yo no sé cómo decirte esto. Por ahí, no sé cómo te va a caer. Pero me muero de ganas de hacer el amor con vos. Ni lo sueñes. ¿Por qué no? Mirá, yo sé que por ahí no da porque es muy pronto. Pero bueno, si vos no estás segura, yo no te voy a apurar. No, es que no es solo por eso. ¿Entonces? Me enteré que hiciste amor con Clara. ¿Es cierto? Sí. ¿Y cuándo fue? Cuando estábamos separados, perdóname, pero estábamos separados. No, está bien, está todo bien. Me pone mal. Pero bueno, tengo que entenderte, ¿no? ¿Violé también la yó? ¿Te aseguro que...? No, ya está. Ya pasó, no digas nada, ¿sí? Fue. Te amo, Violé. No te quiero como a nadie. No, 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 mira. ¿Qué? ¡Marío! Soy yo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Viste qué locos los camalotas? Sí, es impresionante, ¿no? Es impresionante. ¡Ay, bueno! ¿Qué pasó? ¿Soliste a caminar? Fui al local a buscarte como no estabas. Bueno, me vine para acá. ¿Pero por qué pasó algo malo? No, 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 no. Solamente quería decirte algo que para mí es muy importante. Decime. Dolores, yo te amo. Te amo. Me parece, ¿sabes qué? Me parece que estás un poco confundido. Es como yo te cuidé y te ayudé tanto. A lo mejor crees que me amás. Pero yo estoy segura que cuando vos conozcas a otra chica, por cierto... Nunca vas a ver a otra chica. Mirá, Darío. Yo te quiero a vos. Te quiero muchísimo. Pero amar es otra cosa. Y yo no siento eso por vos. ¿Por qué? Porque amo a Franco. Franco va a tener un hijo con la otra mujer. A pesar de eso, yo nunca voy a poder dejar de amarlo. Amar.